Bueno pues continuamos con ROAD96, episodio número 3, veremos a ver qué ocurre aquí en este episodio, a quién encarnaremos y con quién nos encontraremos e iremos familiarizándonos con sus historias, ya sabéis que tenemos ahí cosillas ya vistas y a ver cómo terminan cada una de sus historias ¿Eh? La tía esta que está más comprada que comprada ¿O viceversa? No hay evidencia que lo sugiera pero ya lo suelto ¿Qué? ¿Qué? Vale, vamos a ver, tenemos que elegir de nuevo, mal, se ve ahora, ¿no? Se ve como muy mal la televisión Vale, vamos a escoger hace 23 días y sin edad 14 y sin nada de pasta A 1600 kilómetros, este está a 2000, ¿eh? Hace 14 días y está a 2032 Uff, caminando por la carretera, caminando por la carretera, haciendo autoestop Vale, vamos a caminar por la carretera, este me gusta más, ¿por qué? Porque está más lejos y como que mola, ¿no? Así que venga Vamos a ver a quién encarnamos esta vez, desde dónde salimos Vale, ok, es del 7 de julio Bueno, ya sabemos que Sony está compradísima y hay que intentar, voy a intentar a lo largo de toda la historia El hecho de que voten a la otra, ¿por qué? Porque está el otro comprando todo, así que ya sabéis Objetivo, llegar arriba del todo, poder escapar de este país Actualmente lo hemos conseguido en todas las misiones que hemos hecho Veremos a ver aquí y qué nos encontramos Con Sony vamos a la mitad, Jonah al 34%, Fanny al 18%, que es la policía Alex el niño pirata, pirata de informático, el 20% Stanny Mitch, que son los locos estos que atracaron, no sé qué Un 18%, con Sony vamos al 34% y nos falta por encontrar al supuesto taxista asesino Así que 8 de julio de 1996, vamos a ver qué pasó Vale, una gasolinera Vemos que hay policías, bien, bien Firestarter, ok ¡Oh! ¡Ah, mira! Vale, 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 vale Es justo cuando se la lleva el policía Arrestada Ok Eh, ¿por qué estás esposada? ¿Estás bien? Hombre, viendo la furgoneta donde estás posada Casi que la pregunta es por qué estás... Bueno, ¿estás bien? No dejan que verte ¿Quién? Los policías Me transformaron de... Tú sabes dónde Vale, y... No sé de dónde ¿Y por qué harían eso? Vale, ¿cómo puedo ayudar? Vale, roban las llaves y distrayéndoles Y luego que vuelven, vale Aspirar gasolina Salvar a Zoe Abrir coche de policía Pero bueno Pero bueno Vale, vamos a ver cómo nos las arreglamos, eh Venimos por aquí La, 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 la Antes de hablar con los policías Quiero ver un poquito Qué opciones nos dan En plan... Robar, no robar Voy a bajar un poquito la sensibilidad Agarrar bidón de... Vale Tenemos, tenemos bidón Ok, ya podemos bajarle O sea, quitarle... Encender fuego Ok Vale, ya tenemos la distracción Encender fuego ¿Qué tenemos aquí? Forzar cerradura Abrir Todavía no sé hacer nada de esto Por ahí no hay nada Eso, nada La barbacoa Nada Aquí le vamos a carabatear Ahí Vale, abrimos aquí Agarramos para aspirar Madre mía La que les vamos a liar, tú Uf Y la llave Buenísimo Escucha la que le vamos a liar ¿El bidón puedo cogerlo o no? Vale, nada por aquí Bidón es nada Nada por aquí ¿Esto qué es? Ah, este es el... Vale, informan la brigada Así bla 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 No voy a informar la brigada ¿Podemos llamar? No Lo voy a intentar No prometo nada Oh, vale Espérate Con calma Tranquila Tranquila Zoe Que la que la voy a liar Es chica Vale Combustible de bidón lleno No tengo las llaves Y la llave que he cogido De que es de dentro ¿No? Vale Si yo prendo esto ahora Espera Primero quiero entrar dentro Antes de liar nada Voy a entrar aquí dentro Reproducir No, no quiero reproducir música ahora Que estoy... Estoy dramando algo No me pongas... ¿Esto es una cinta? No Vale Como son... Eh Venga Vale No hay nada En las estanterías Nada en la mesa Eh... Un momento Crack Missing Vale Eh... Comprar fósforo Dos dólares Me los llevo Eh... ¿Tú también protestas? ¿Qué le pasa a los policías? Un segundo Crack ¿Puedo meterme por aquí? No, no Imagino que no ¿Qué le pasa a los policías? Su avión se rompió, creo Vale Ok Un niño como tú No debería estar aquí ¿Sabes eso? Sí, sí, sí ¿Tú también protestas? Yo definitivamente no soy Estos protestantes Quiero que hubiera algún modo Que podíamos simplemente Llegarlos Vale Ok Este es pro... Pro estos O sea que pintarle ese No habrá gustado mucho Toma Me agarraba el día al otro Nanananananananananananananananana Vale Eh... Incluso podría pintar ese de allí Pero no me lo voy a jugar tanto Vale El tema está En robarles... Vaya, ya lo tengo En mi mente ya lo he planeado todo Esto es buenísimo Esto es buenísimo Voy a echar la gasolina en el cartón Con las cerillas le voy a prender fuego Voy a ir Por aquí atrás dando la vuelta ¿Se puede? No, ¿verdad? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí, sí Por aquí puedo dar la vuelta Y... Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Y por cierto Las llaves que he cogido Vale Las llaves son de estas Estirar Vale La radio no funciona Buenísima Creo que la he liado Creo que la he liado Creo que la he liado Vámonos Venga, venga, venga ¡No! ¡Adiós, chaval! Pues no se han pillado, ¿eh? Tenía que haber echado lo del fuego Y la cerilla Si es que lo estaba viendo Nada, tranquila Sabes donde me metía Sé que no lo querías Tranquila, Zoe Controlo Eh... Y yo, ¿qué? Yo no tendré tanta suerte Ya, sí, lógicamente Tengo miedo No me salvará Eh... Sin comentarios Vale Tenía que haber hecho lo del fuego Si es que lo estaba viendo Bueno, al menos descansamos Frenazo Ojo, cuidado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, 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 bueno ¡Ojo, mira quién es! Bueno, 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 mira quién es Si es nuestro colega Hola Eh... ¿Tú quién eres? ¿Podemos irnos? No, precisamente son de la brigada Vale, son de la brigada y evidentemente la quieren a ella para tener una baza que jugar Esto es muy raro Vienen a por ti Pero por qué Pero vamos a ver Pero qué drama tiene esta chica Eh... Vale No prometo nada Yo también Bueno, eso Eso ha tenido Ojito, eh Eso ha tenido ahí un punto de... Ya veremos qué pasa Bueno Pues casi la liamos Y nos vamos con un bidón de gasolina y un mechero Y unas cerillas Así que bueno, ahí vamos 74% la historia de Zoe Qué poco nos queda para finalizarla ¿Con quién de los personajes nos encontraremos ahora? Puede ser... Puede ser con tantos 8 de julio de 1996 Vamos bastante cansados De noche Ok Vale Que nos tomemos nuestro tiempo y que vayamos hacia la derecha Tómate tu tiempo y ve hacia la derecha El taxi está loco Hasta luego, eh Y lo vamos Me ve Se pira Se arrepiente Y me espera Bueno No tenemos nada mejor que hacer Vayamos con el taxista, loco Ojo Ya tengo dinerete Estoy como en mi casa, loco ¿Estás silbando el Menda? Vale, por aquí no hay nada más Oh, vale Ok Eh Has conocido a Harod O Yarod O como quiera que se llame ¿Qué? Quédate el dinero Pero baja la pistola, por favor No tengo tiempo para esto ¿Brigada? ¿Brigada? ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué te he preguntado? ¿Estás sordo o qué? Te pego un tiraco aquí A la furgoneta Ah, brigada 142 Al loro ¿De qué hablas? Esta no es mi furgoneta, colega No sé No sé qué dice No estoy en la brigada Lo juro Ya está Estás muy tenso Te noto muy Ah, pues me hace falta Ya tengo unas cerillas Uy, yo no sé Yo no sé qué lleva Pero el pájaro este ¿Me lo puedo quedar? ¿De recuerdo? No Lleva alguien en el maletero Eso seguro Vale Eh Bueno, pues Busquemos ¿Qué tengo que buscar? Unas cerillas o algo aquí ¿No? Vale Me voy a cogerlas antes Para ahora cogerlas Eh ¿Dónde estás? Toma Toma, crack Pero que sepas que ya había comprado Estaban a simple vista A ver Se sorprende Vale Buscar, ¿no? Frío, caliente Es rollo buscar Estás ardiendo A ver Que voy ya al maletero ¿O qué? Recoge la lata A que tenga el taxi Está todo denso el tío, eh Escúchame Que está todo densísimo Con la brigada, eh Este tengo que perder Su hija En la explosión esa Pero bueno Pero No lo entiendo Sí Que me vas a quemar vivo No soy de la brigada oscura Bato loco, eh Tendrás que confiar en mí Eh ¿Tú tienes una hija? Eso siempre toca la fibra ¿Ves? ¿Ves? Háblame de ella Sí, sí Pero háblame de ella ¿Ves? Que vato loco Que vato loco Tú Que vato loco ¿Te puedo robar algo? A la que me vaya ¿No? Que vato loco No puedo moverme por aquí Que vato loco Déjame la revista De algo Nada Vato loco ¡Ah! Vuelvo a mí Que susto me ha dado niño ¿Puedo robarle el taxi? Vato loco El colega Bueno Tiene una hija Que se llama Lola Que murió en la explosión Y claro Como he hecho la culpa A la brigada Pues el vato loco A por todos los que sean De la brigada Eso está más claro Que algún dio Vale Vamos a ir haciendo Hay algo ardiendo también ¿No? Bueno Vamos a ir haciendo Autostop O caminando por el mapa O lo que sea ¿En bus? No En bus No quiero ir En bus ¿Puedo pintarle? No Este ya está pintado Oh Puedo buscar ¿Algo de comida? ¿Algo de papeo? ¿Nada? Que mala suerte Tenemos ¿No? Ok Ok Hacer autostop A que nos recoge el taxista ¿Te imaginas? Un puntazo Más tarde Y aparece el de nuevo ¿Pero qué haces aquí? Y te digo Qué cosa Tiros hay Pa 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 ¿Nadie? ¿Y si sigue caminando? No hay otro stop Que valga Vale Pues seguimos caminando Porque es lo que nos mola Y bueno Pues seguimos avanzando 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 Ya hemos encontrado El último de los personajes Y ok Bueno Lo tenemos casi acabado Yo creo que ahora Nos va a tocar un poquito De Stun y Mitch Que son los que más bajos tenemos Porque al haber encontrado A Yaro Lo mismo puede ser Algo de ellos Todo puede ser A ver Vayamos Hostia una pausa valorativa ahí 8 de julio de 1996 Estamos caninos Y hemos llegado a Servicio de taxis Vale Nivel de templo Ok Happy taxi Te lo he dicho Es que se la dejan así Para los criminales Claro hombre Vamos a echar un Un vistacillo Tomar comida Siempre es bueno Ojo Muy bien Muy rico Puedo patearle Y patea el balón Venga Puedo rebuscar aquí Si verdad Si 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 Venga rebuscamos Pim pam Pim pam Nada pa ti Nada pa mi A ver Barita cereales Refresco agua Cuanto tenemos 35 Vale Un poquito de agua Agotado Ok Hola cracks Claro Como que Por que vamos a entrar Necesito más información Silencio Silencio es mi apellido Venga vamos a robar Venga Vale Ah buenos días Por que vamos a entrar Buenas noticias Vale Vamos Hay un psico Después de Sonia Y tenemos que protegerla Sí La dulce Sonia Está en peligro Vale Suena bien Me dan miedo Los espacios pequeños Perfecto la ganzúa Ya vamos a aprender Algo más Vosotros vais a votar A favor de las protestas Vámonos Venga Arriba crack Abrimos Pasamos Vamos a tope con esto Ok Perfecto Vale Vale Frente a las cámaras Y me preparo Pero antes puedo Recoger La suerte está de tu lado Gracias a Sonia Perdisteis Bueno En fin Era un rasca Y no quería haber rascado Pero vale Comer Sentarse Muy bien Yo que hacer algo Con las cámaras Apagarlas por ejemplo Os veo Si Un mapa de la oficina Shep Vale Cámara 6 Cámara 3 Camp Room Vale Si Camp 2 Vale La Camp 2 Estás en recepción He pulsado todo Venga hombre Venga hombre La hemos cagado Ok Ok Vale Vale Lo de seguridad De seguridad Ahora no estoy en la oficina Falsa alarma Todo está bien Un gato entrando Por la ventana He ido al baño Y he olvidado La alarma Se activó sola Es muy raro He ido al baño Y he olvidado La alarma De nada Ya Ya estamos Chicos Chicos Quieren una contraseña Buscar la contraseña En recepción Venga Un momento Un momento Que es que la tenía que apuntada Y lo estoy buscando Verás Verás Venga Esa nota Ok 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 Eh No la he memorizado Pensé que no No pensé que tenía que memorizarla Esta Vaya Vaya hombre A45 D2R Vale Esta Ok Ok Están en el 1 ¿No? El 1 es Vale Ok No 4 4 4 2 1 No Bueno Estoy fresa De ideas Kid Estás en la sala de seguridad El código está ahí En algún lugar Fíjalo Buscar A ver El periódico de Petra Lídera de la brigada Tonsatán Nada 2237 ¿No? Pues espérate A ver ¿Tiene algún otro número? Aquí no Aquí es 2237 Ojo Si yo creo que este puede ser ¿Este? ¿Este? Va a ser el último Haga lo que hagas Todavía no es ¿Este sí, no? Porque se me ha quitado Vale, vale, vale ¿Qué? ¿De qué? Kid ¿Veis esto? No Espérate Hay tape en la cámara Ahí Sabíamos que alguien Estaba obsesionado con Sonya Pero esto es Cray Cray ¿Qué? 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 ¡Ojo! ¿Quién era ese chico? ¿Quién era ese chico? ¿Quién era el servicio de servicio que envió un agente? ¡Volvame! ¡Corre, corre! ¡Sal por! ¡Sal! ¿Qué? 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 ¿ Memorial o el código de unördito? ¿Qué? Bueno Has descubierto donde Atacará el asesino Vale, vale No puedo escalar Coge la silla Agarrar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ese es de seguridad que les persigue, ¿no? Ok Ojo Abrir, no tengo las llaves ¿Puedo volver a por las llaves? Me imagino que no, tendría que haberlas cogido en algún momento No estarán por aquí, ¿no? Descansar aquí Buscamos en la basura ¿No habrá unas llaves de un coche? Tres, vale, vale, vale ¿Puedo volver a por las llaves? No, ¿no? No me deja No tengo las llaves del coche Así que nos toca ¿Vamos andando? Vamos andando, venga ¿Cuánto llevamos? ¿Media horilla? Venga, seguimos caminando Porque nosotros lo valemos Nada de ir en bus Vamos a tope con ello Vale Seguimos andando Ok Están uno detrás de otro, ¿eh? Madre mía En Stan y Mitch Junto con Con Yaro Van a tope ahí Vale, pues Vamos a ver con quién nos encontramos ahora 9 de julio de 1996 Mitad de vida Está bien Caminando mis zapatos Ok Vale, hay una cabina Mira, Alex ¿Qué pasa, Alex? Claro, sin problemas ¿Me ayudarás a cambio? Sí, 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 sí Vale, perfecto Mr. Yu Vale Ah, pues bien Ok Detector de metal ¿Qué tal, eh? ¿Qué? Para batear ¡No! Mira, no quería hacer eso Ok Sigamos buscando Cabar, 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 cabar La toxidada Ok Seguimos buscando Rastrear, rastrear Es lo que me gusta Es lo que me gusta Es rastrear Rastrear Soy un tío por ahí Rastrear, rastrear Yo lo que quiero es rastrear A ver Eso es lo de antes Por eso pita Ok, ok Vamos a buscar por aquí Me tiene que faltar algo ¡Ajá, amigo! Una moneda ¿No? ¿Y por aquí? Tal de ojo yo creo que no ¿No? No Tiene que ser ahí En ese mismo hueco Encontrar algo Ok Espera, cará La llave Llave de la caja telefónica Ok ¿Qué quieres que te la dé o qué? ¿Más? ¿Tengo que buscar más? Tengo una llave ¿Más? ¿Quieres más, tío? Pero bueno Vale ¿Y ahora abro la caja? ¿Qué caja? Ok ¿Qué caja abro? Ah, ahí está Vale, vale, vale Vale, vale Me centro, me centro Calla Toma ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Ah, vale 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 Y... Pulsado el botón Vaya, por Dios No, porque te iba a colgar igual, ¿eh? Ya te lo digo yo A ver A ver, estás ayudando a los brigada Con tu inteligencia y demás ¿Quieres saber algo de tus padres por lo que veo? Ah, claro Porque tú no conocías a tus padres Solo tienes una foto Del día D Y pensando que eran sus supuestos padres A ver, Ares ¿Estás bien? Vale Vale ¿Por qué estás en la carretera? ¿Por qué estás frustrado? Correcto Lo sabemos, lo sabemos No me he llegado a mucho Siento que... Venga ¿Cómo que no? Pues claro que no Tu madre adoptiva no será la policía Porque entonces me he miedo de la risa Ok Me pido primer A ver, a ver Dile que estás bien Te vas mucho en la carretera, hombre Venga Hazme una llamadita Dile que estás bien Y ya está Si veo que la cosa va mal Te cuelgo yo O me pongo y digo que te he secuestrado Para que sufra Madre de Alex Prefijo 22 ¿Hello? ¿Es tú? Sí Es yo ¿Es todo bien? ¿Qué digo? Que sí O sea, solo empieza a hablar Todo está bien Solo quería Encontrar ¿Tienes suficiente para comer? Estás, ¿verdad? Y puedes volver Cuando quieras Sabes eso Tú no estás listo para volver Sé Pero todavía tengo Tengo vigor de hacer Tengo que jobbar Tengo que hacer Tengo que buscar Sí Tengo que buscar Venga, vamos, eso es, una buena conversación, va, ¿te has animado un poco o no? Venga, esa es la buena, esa es la buena Feliz de ayudar ¿Crees que los brigados son terroristas? Ellos lo hicieron, ellos son demasiado radicales, la gente murió por su culpa, ellos son demasiado radicales, ellos lo hicieron y tenían sus razones Es que yo no sé si lo hicieron o no, claro, o sea, es que... La gente murió por su culpa, a ver qué dice Eh... creo que continuaré andando, me subiré a un bus Ok Lo ha aparecido Es un buen chaval, hombre, va a dar de comer y todo Es grande, es grande Hacer autostop, vamos a hacer autostop, venga A ver con quién nos encontramos Vale ¿Alguien ha parado? Continuamos 1995 Kilómetros, 1995 kilómetros No año Vale, vamos por ahí, vamos bien Vamos, estamos en 1996, ¿vale? Continuamos, avanzamos un poquito más ¿Con quién nos encontraremos? ¿Con quién hablaremos esta vez? Estoy haciendo como muchas paradas, ¿no? Podría continuar un poquito más, pero... ¡Ojo! The pursuit of happiness ¡Vámonos! ¡Bebida rica! ¡Qué rico! Abrimos Mirad dentro Abrir Soy cotilla No me juzgues Eh... Sí Me parece que no La gente nunca escucha Sin comentarios Ok Aquí ya hemos estado, ¿verdad? Me suena a mí Eh No toques Vale Me faltaban dos dedos, efectivamente Ok Claro Eh... ¿Qué opinan de la Brigada Oscura? Vuestras acciones son demasiado extremas Por 86 subterroristas Creo que deberíais atacar más Vale, bien, bien ¿O tirado de la cara a esta? Vale, ¿qué hago con la vida? Uh, mira fuera Venga, miramos fuera Esto... Esto no me suena a Mickey Ya lo hicimos Coche calcinado Las montañas Un buen viaje ¡Vámonos! Vamos con Papá Oso Que está enamorada de Mamá Oso Recordemos Y Mamá Oso resultó ser Una policía Y no se lo tomó muy bien Porque claro Él es de la Brigada Ella es de la Policía Hay un conflicto de intereses Y la última vez Que vigiábamos con él Se estaba durmiendo Vale, este momento Es antes del que Nos lo encontraba Por primera vez Subiendo a la colina Que nos contó todo esto Me alegra oír eso Papá Oso y Mamá Oso Solo soy un adolescente Venga Vamos a ello Vamos a ligar Buena frase John Voy a tomatela como positivo Mamá Oso es policía No puedo decírselo Porque si yo sé que Mamá Oso Bueno, claro Pero no sé que se llama Mamá Oso Peñas Eh, ¿sabes tú mismo? Explica lo que quieres decir Dile cómo te sientes Sí, 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 sí Lápida de sopetón Tranquila Deja que la asimile Que hiciste que Que hiciste que Ok, va bien Va bien Ojo Vámonos Que nos atacan A los Tufas Tufurius ¿Qué ha sido eso? ¡Buf! Sin problemas Arma de clavos ¿Qué detrás de la lona? Ya No, parece una radio Eh, crack Bueno Agarramos esto Un momento No grites tanto Calma, calma Calma Que estoy Vale Vamos Vais a flipar Un momento Un momento Un lugar Dice A todo el mundo le gusta el marisco Ella podría ser alérgica Marisco no Podría ser alérgica Calma, calma, calma Orienta, orienta, orienta Vale, 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 vale No puedo dar en la rueda, macho Una pistola de clavos En las ruedas No Calma, calma, calma Vamos 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 Es que sí como el de Matrix Y lo esquivo todo Vamos, vamos Dios Asoma, asoma el conductor Asoma el conductor Espera, espera Voy, 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 voy Bueno, 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 bueno Ahí está Un pistolito de clavos No por nada juego al valor Vamos Ahí Para tener este ahí Por supuesto Sabes que te curas espaldas, John Está bien Tú tienes el transmisor Tienes una vida muy loca Ok, sin problema Buena suerte con mamá oso Que, por cierto, es policía No me dejan contártelo Pero es policía, ¿vale? Venga Gracias, John Porque yo realmente Sí sé eso, ¿eh? Porque él me lo ha contado Pero bueno No podemos contárselo No nos da la opción todavía Es una lastimita Pero Bueno, pues nos acercamos a la frontera No sé dónde nos dejará exactamente Mira Seguimos con el mismo camino Ah, no Tomamos un pequeño desvío Vale, ¿veis? Esto de aquí Ok, 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 ok Vale Hemos cruzado caminos con Papa John's Ok Y vamos a ver Con qué nos centramos ahora Seguimos con él Bueno, ahora es cuando nos deja, ¿verdad? Uy, muchos coches alrededor, ¿no? Adiós, Papa John Suerte con mamá oso ¿Verdad? Qué gusto te vas a llevar Cuando descubras que es policía Nada, tranquilo Es gratis Bueno, vamos a ver Burning Quemados Pero bueno Bueno Discoteca Sonia Ese tipo podría estar ahí Vaya Sonia Sánchez Cuidadito Cuidadito Y por eso Adam no puede entrar Te ha vetado Sin problema Puedo entrar, por favor Tampoco quiero entrar Oh, y el niño está viniendo conmigo Ja, psicología Ella es mi mamá Venga, niño ¿Yo? Vale Para adentro ¿Soy su novia? Pues nada Ok Lo sé, lo sé Ese hombre Pero, ¿por qué le sigue a esta Si supuestamente esta no es de la brigada? ¿Te persigue un psicópata? Sí, estás como una cabra Lo sé Tiene razón Con lo del miedo Pregunta algo más ¡Pam! Y me la cago ¿Qué opinas de la brigada? ¿Cómo te hace sentir los manifestantes? ¿Qué opinas de la brigada? El extremismo morirá bajo flores Nunca lucha en un sistema Es que estás muy del otro Entonces No, tienes razón Sí que Lo hicieron Lucha contra un sistema Lucha contra un sistema injusto Bueno, pero ahí se lo hemos dejado ¿Esto No es una cita? Ah, vale, claro Hasta luego, crack Ya me iba a ir Más tarde Ok ¿Podemos mirar el cubo? No Toma Hasta luego, crack Esto va a subir Los botos de las flores Un montón Por aquí nada Hay que osmear bien Porque seguro que podemos encontrar Algo bastante interesante Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sí, sí, sí Ahora vengo Ahora vengo Dejadme que os mee un poco más Ok Sin problemas Vale Vamos a A darle un poquito de chicha Ahí Ojo Recoger Vale Hemos recogido unas moneditas Tanques No, no Gracias No quiero jugar los tanques Sí, que me trolea esto ¿Qué quieres? ¿Una de estas? Uh, un hockey De esto sí te lo he hecho Vamos Vamos, que vas a pillar Bueno, bueno, bueno ¡Vamos! ¡Bueno! 1-0 Vale, vale Me he calentado Venga Me he calentado Pero vas a pillar ahora, eh ¿Qué es? ¿Al mejor de tres? Vas a flipar 2-1 Empieza la remontada 2-2 Te lo dije 3-2 Me hice el despistado Insignia de votante de Tirak Bueno Ya está Ya lo hemos paneado ¡Eh! Remontada Menudo combat Pensaba esquí para palmarla, eh F por vosotros ¡Ja! Si hubiésemos apostado dinero Lo hubieseis perdido Cuidado con los timos, chavales Bueno, vamos a ver Eh ¿Qué es esto aquí? Cajero No tengo tarjeta de crédito Lo, 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 lo Es una fiesta muy rara ¿Tú también protestas? Uh Oh yeah Esta gente es muy rara Vale, vale Ok, ok Todo esto son No quiero reproducir Son votantes del Tirak este Con lo cual Ni tan mal Ojo No mires ¿Quieres jugar? Jugar a tirar las latas Uf Venga Venga Vamos No puedo No puedo abrir la puerta No puedo cerrar Venga, vale A ver Ahí vamos Pero bueno Vale, vale Sin problemas Sin problemas Buenísima Vale 2 de 2 Si juegas de los tanques Hacemos un 3 de 3 Pero bueno De momento lo dejamos así A bailar A ti Me parece que te he visto En The Walking Dead Eras De zombie Vale, en fin Vámonos ¿Qué es esto? ¡No! Pero aquí le he dado Rascar ¡Ojo! Ha ganado un dólar Cuidado Estrella de la suerte Comprar rasca No vamos Le he dado sin querer Y nos hemos llegado un dólar De gratis Vamos para arriba ¿Qué se cuece aquí arriba? El de seguridad Vale, vale, vale Vale, pues vamos Con la tía esta Con Soria Yo creo que ya hemos sumeado Suficiente Ni tan mal, ¿no? ¿Esto lo hemos pintarrajeado ya? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Dónde está? Que sé nada, ¿no? Tira, está, tal Venga Sí, voy a jugar Ok Atentos, eh La bolita ¿Derecha? Aquí vamos Vale Derecha Vale Esto es un timo ¿Vale? Y entonces Esto es lo de siempre Le hace una fácil Dices Qué fácil Si lo he conseguido una vez Porque no lo voy a hacer dos Y luego lo voy a hacer Vale, en medio Ok Voy En el baño, venga Claro, voy a buscarla Mientras que no sea mi dinero y sea el tuyo Va todo fluidísimo Vamos, al baño Al baño Bien Recogemos la cartera What El asesino El asesino Sonia, he visto al asesino Y este es muy habilidoso Ese tipo daba miedo Ok, nos centramos Verás, cuando le metemos la vista Es el tío chungo Vale, perfecto Y si Madre mía, que vista tengo Si, si Pero que te Que la El asesino está aquí Quizá debería parar Venga, una más Vamos Venga No, no, no No es mi dinero No es mi dinero, ¿no? No puedo perder Es el suyo Va, centraos, ¿eh? Dejalo ya Dejalo ya Sonia, vámonos Vámonos Sonia Sobre ese tipo Estoy preocupada por ti Estás en peligro De verdad Te van a pegar un tiraco Lo sabes Tienes que irte Ya A ver Te va a apuntar con una pistola Ahí te queda Guapetona Yo he intentado ser Guay por ti Pero ¿Qué debería hacer? Vale Tú misma Hasta luego Dame una copa Vale No la pierdas de vista No la pierdas de vista Calla No la pierdas de vista No la pierdas de vista Sigue allí Sigue allí Sigue allí Sigue allí Sigue allí Venga, dame una copa Sí, ¿por qué? ¿Qué le ha dicho? Ya no está Ya no está Vale Dame, dame Ya, claro Ya tengo refresco Bueno, ahora voy a volver Sonia no está Tengo que preguntarle ¿Dónde está la chica? La chica La chica partió Hombre con sus manos No está Se ha pirado Ya Vale, pues Sonia 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 ¿Dónde está? Vale Vamos arriba Sonia Sonia Ojo ¿Has visto a Sonia? No No Sorry ¿Has visto a Sonia? No, no baila Solo baila Solo baila ¿Has visto a Sonia? No, no Si no No, no No Sonia Vale Vale Por aquí Nada ¿Has visto a Sonia? No Pues no ha visto a Sonia ¿Hay que volver a la entrada o qué? Tú no la has visto Eres un cenutrio ¿Habéis visto a Sonia? No preguntes que no contestan Ok Vamos para arriba ¿Dónde está el guardaespaldas? ¿Has visto a Sonia? Ok ¿Has visto a Sonia? ¡He perdido a Sonia! Ah, vale Espera ¿Estás enamorado? Sí que lo estás ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, sí, Yu! Vale Bueno Pues no ha actuado Pero sí que estaba aquí ¿Cómo nos vamos? No tengo una llave de un coche, ¿no? No Vale No tengo la habilidad Vamos a coger el bus Para avanzar un poquito más rápido Para que no se haga ya tan sumamente largo Que este capítulo se nos está alargando de más Llamar a taxi Llamar a casa No, coger el bus ¿Dónde está el bus? Vale Vamos a pillar el bus Que no costará mucho Si llama un taxi Se ha pilado el sonido, ¿no? El sonido está todo loquísimo Venga Vamos a pillar el bus Pagamos el bus Avanzamos más rápido Porque se nos está yendo la cosa de las manos ¡Venga! Porque estamos descubriendo en este viaje Bastante contenido, ¿eh? Ok Montamos en bus Que nos llevará Tenemos 21 kilómetros Llegamos ya, ¿no? Ok Vale Nos volvemos a jugar A juntar con John A ver Vale Vamos en el bus Gracias, crack Ojo ¿Quién es esta? Mira atrás ¡Woohoo! ¡Moneditas ricas! Ya está, ¿no? ¿En el suelo? No ¿Y esto qué es? Llevas mucho tiempo viajando Más o menos lo mismo He perdido la cuenta La verdad es que nunca Ya Lo entiendo Descansar No me da la opción No quiero descansar Vale Pues descansamos Nos obligan Ok Vale Nos Nos robará o algo El tío este Bueno, hay casos que vamos a full Uy, ahí pone abrigada, ¿eh? Mi abrigada Ojo, en el borde de la carretera izquierda Pone abrigada, abrigada, abrigada ¿Nos ha robado o no? ¿No se le ha caído nada al otro, no? Ah, sí ¿Y el otro pasajero? Voy a seguir un poco más Venga, del tirón ya hasta el final 18 kilómetros 16 kilómetros 13 Yo creo que con esto ya llegamos a la frontera, ¿no? Vale, pues nos quedamos un poquito antes de llegar al final A ver, a ver ¿Con qué nos encontraremos? Me ha bajado uno Si voy a ir a Foconeta, hombre Ok Vale ¿Qué hacemos con la vida? Pregunto Uh, mamá oso Cuidado con la policía Que normalmente nos busca Ya vimos lo que pasó en el bus Puedo acercarme Me da un poco de miedo Una abertura Vámonos 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 Pero es que el coche de policía me llama Si voy por aquí En vez de por arriba Me la juego, va Lo mismo no llegamos a ningún lado Y hay tope Y ya está Guardia Conductor Uh Ojito, ¿eh? La frontera mismo Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Al menos, pues ya está Sabemos que está cortada la carretera Por eso hay que ir por otro lado Perfecto, perfecto Vale, ahora sí que sí Nos obligan Pero bueno Al final, llegas al final Y por lo menos te cuentan algo En plan de Mira, está la policía y tal Ten cuidado, tenéis que buscarte otro lado Venga, vale Pues subimos para arriba En la montaña Venga Sube, 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 sube Hasta la nube Sube, sube Vamos con pasta, ¿eh? Uh Aquí hay algo tumbado Como un poste, un tubo o algo, ¿no? Hmm Podemos escalar La brigada La brigada Usar tirolina Vale Herramientas tirolina Usar tirolina ¡Yiii! ¡Ah! ¡Vámonos! Sí que nos vamos, sí Madre mía Madre mía Mira que caer aquí, loco No te sientes que no va a pasar nada nuevo Vale Ok Pues esto ya lo controlamos Esta zona ya la controlamos Está controladísima Con tirolina, loco Por aquí Espectacular La leche que nos hemos dado No otra cosa Vale Pues vamos a llegar hasta el fondo Vamos a estar en la cueva Que imagino que será de la brigada Vamos a poder dejar Otro graffiti Entiendo ¿Aquí se puede? No, tiene que ser aquí Revolución Bota Solo confía en ti Bota Ahí lo tenemos Venga Continuamos Si descansamos aquí ¿Puedo poner otra piedra? A agregar una piedra Ahí Hemos pasado veces, eh Ojito Venga Seguimos para arriba Eso es Un poquito más Hombre Había para dejar pasta, eh Me la voy a llevar toda ¿Vivas? ¿En serio? En serio Vamos Porque luego Había un chico ahí Que necesitaba dinero Si no recuerdo mal No sé si seguirá o no Pero había un chico Que necesitaba dinero Para poder escapar Si a lo mejor Le podemos incluso hasta ayudar Y escapamos con él Sonia llevamos La historia a la mitad Con Alex Le hemos subido un 37% Yo era al 52% Y Zoe Que la tenemos al 74% Ok, ok, ok Ya sabemos usar la ganzúa Ya tenemos Lo de Buscar en las papeleras Y no me acuerdo Que era Que era el otro simbolillo Pero bueno Ya lo buscaremos A ver A ver, a ver, a ver Subimos Tenemos que llegar a la frontera ahora Eso es Vale, está el chico Le podemos pagar Y a lo mejor Y a lo mejor Nos podemos ir con él Ojo Que no está el chico ¿Quién es este? ¿Qué te importa? Quiero cruzar Te voy a decir claro Con Cixo y al pie Vale Ok Bueno, no está el chavalillo Qué lástima Alimento Bebes Esto Esto siempre me lo dan Pero nunca Bueno, bueno ¿Sabes cómo puedo cruzar? Venga Lo siento, no lo sabía Claro Venga ¿Qué modo me das ahora? Vale Túneles Vamos por túneles Vamos Ya que tenemos pasta Vamos a llevarnos cosas A la izquierda Vale Ok Pues por aquí tenemos que ir a los túneles Vamos a Fugul De vida Vamos con comida Vamos con todo Ojo ¿Y este señor? Es de la brigada No soy policía ¿De acuerdo? ¿Es porque quiero cruzar? Vale Entrada del campamento Ella puede ayudarte Si tienes dinero Sí, pues hemos gastado bastante ¿Tenemos 40? ¿La demo 20? Hola ¿Cómo te va? No entiendo la pregunta ¿Alguien Que busca cruzar? Me tienes que ayudar 100% Sin problema 50 chaval No me retrases Ok Vale Supuestamente nos ayuda a cruzar No sé si tendremos que seguirla o no Tengo la luz Que está a punto de irse Pero ahí hay que aguantar Hay que aguantar como sea Venga Se supone que nos ayuda a cruzar Sin problemas Ok ¿Puedes hacerme un descuento? 50 No tengo 50 Vale Un descuento mayor No tengo Por favor, espera ¡Que te ven! No la jugamos Va Verás Se nos va a ir de las manos esto En esta no cruzamos ¿Eh? La luz se me va Último momento Inestresa ¡No! ¡Qué susto me ha dado Para la Virgen! Pensé que alguien me agarraba ¡Ja, ja! No os dices ¡Ojo! ¿Te encuentras bien? ¿Por qué estás aquí? Bueno Bueno Ven conmigo Vale Te sigo Pero tu visión No es muy buena Y conoces el camino A ver Si tu visión No es buena Y tengo que seguirte No entiendo El Vamos a ver Como acaba esto Vale Espero que pueda Sobornarle Pero Esto no va a salir bien ¡Bien! Tenemos el dinero ¿Y ahora? ¡Cien! ¡Vámonos! Esto va a salir mal Lo sabes, ¿no? Yo me voy echando Para atrás Espera ¿A qué te refieres? Déjame ¡No! ¡Hullo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué va! ¡Haces! 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 50 segundos 58 Seguimos corriendo Seguimos corriendo ¿Y dónde va el otro Con un topo? Madre mía Que me persigue Vamos 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 Por aquí Venga ¡Corre! 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 ¿Pero qué haces? ¡Muévete! ¿Qué haces? ¡No sé qué has hecho! Vale Yo cruzo Y él se queda ahí Ah no Él también sube ¡Vámonos! ¡Vámonos que viene! ¡Corre! Madre mía Por los pelos Por los pelos Tú por los pelos No sé ni a qué le he dado Que no sé ni a qué le he dado Por los pelos Niño Por los pelos ¡Uf! Nos ha costado en esta ¿Eh? Nos ha costado Madre mía 61 días después Selección Day Día de las elecciones ¿Habremos cambiado algo o no? A ella le hicimos cambiar de opinión Dejó ir al muchacho ¿Vale? Ok Ok Yo creo que a ella le hemos hecho cambiar de opinión ¿Vale? Vale, vale Ni tan mal Encima hemos aprendido los dos ganzúas O sea que está bastante bien Ok Ok Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que estos son un poquito más largos ¿Esto qué era? Por cierto ¡Ah! El Home in Vitality Es verdad La receta de Papá Oso Ok 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 Que pase del gobierno Hackeo Inteligencia Bueno Nunca te rindas Episodio número 3 completado Vamos por el episodio número 4 Pero ya sabéis que estos son vídeos Son un poquito más largos Como yo decía Una hora y 16 llevo en este Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!